Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir que todo te di Y no hago explicar A menos estar simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Pero menos estar simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé ¿Qué creí? ¿Qué pedí? Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mierda busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy El camino queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí Nueva persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quieren ganas de sentir Llegamos Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos no me queda mucho Tiempo a mi favor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios te hace mejor Que Dios te hace mejor Y antes de perder de vista en mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y abrázame Quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame 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 Tienes razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me hayas quedado Y abrázame Y abrázame Y abraza-me 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 Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Aléjate de mí Y hazlo pronto Antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo Ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí Escapavete Ya no debo verte Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero perderte La luz ya No alcanza No quieras caminar Sobre el dolor Descalzar Un ángel Un ángel Te cuida Y puso en mi boca La verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo Amor No soy quien en verdad Parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí Del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno En engañar Y hacer sufrir Amor Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí Pues tú bien sabes Que no te merezco Quisiera arrepentirme Ser el mismo Y no decirte eso Aléjate de mí Escapa Vete Ya no debo verte Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero perderte La luz Ya No alcanza No quieras caminar Sobre el dolor Descalzar Un ángel Te cuida Te cuida Y puso en mi boca La verdad Para mostrarte La salida Y aléjate De mi amor Yo sé que aún estás A tiempo No soy quien en verdad Parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí Del cielo Si aún no me lo crees Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Oh 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 Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí en el cielo Si aún no me lo crees amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero? 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 ¿A quién más quiero?